Cuando yo me vaya Me basta de tu alma un suspiro no más Porque las flores tendrán que marchitarse Tras de tu llanto te puedes conformar En cambio los suspiros que broten de tu alma Ahí juntito a ella la mía ha de estar No quiero mortaja ni llevarme nada De este mundo en el que yo viví Échame la tierra sin ponerme nada Ya que nada traje el día que nací No quiero lutos, crespones, ni tristezas Ni de esas cosas que muestran vanidad Que los pecados que tuve en este mundo A Dios no se le compra, los tengo que pagar No quiero lutos, crespones, ni tristezas No quiero lutos, crespones, ni tristezas No quiero lutos, crespones, ni tristezas